Y en el Principito Rebor tengo hoy todo preparadito. Este bebé es la primera vez que lo hago y creo que les haría ilusión a ustedes disfrutarlo también. No sería justo guardármelo solo para mí. Es el kit Dominique, esculpido por Laura Tuzio. Me lo encargaron en niña, que tuviera poquito pelo, como su mamá cuando era chiquitita, y que tuviera la misma pequita que tiene su mamá, que es esta de aquí, en el cachete. Su mamá tiene unos ojos preciosos y estos son los ojos más parecidos que encontré al color de los ojos de su mamá. Les voy a enseñar aquí los detallitos de los ñoños. Mira qué pie, el pie es grandecito, fíjate todo lo que ocupa. Así que no vas a tener problema para encontrarle zapatitos, las uñitas, a veces se aprecia. Fue súper divertido trabajarle las uñas porque tiene la pala grande. Y entonces fíjate, le puedes poner todos los detalles en las uñitas, súper chachi. Después mira aquí, las manitas son blanditas, los deditos, los labios son gorditos, los agujeros de la nariz son grandecitos que me encantan. Y bueno, las orejitas también son muy bonitas. Y ahora voy a poner la cámara en alto para poder cogerla y que vean mejor la movilidad. Les voy a enseñar lo que le vamos a poner. Este lacito que tiene el imán en la cabeza. Estos lacitos me los hace mi suegra. Le puedes hacer decoraciones como tú quieras y pegarles el imán. Yo los imanes los compro en Aliexpress. Son buenísimos. No se ponen con herrumbre ni nada. Y pego el imán al lacito con loctite. Aquí tienes, mira, el peluchito que se va a llevar Virginia es este de aquí. Aquí está la chupita de ella, es esta. El sujeta chupete de piezas de silicona con su nombre personalizado. Virginia. Nació el 29 de diciembre. Pesa 3,160 kg. Mide 54 cm. Y fue renacida por mí. La ropita que le vamos a poner ahora es este conjuntito rosa, que es una verdadera monada. Mira, con sus pomponcitos por aquí. El gorrito este es el que les comento siempre, que es el que yo creo, que es el que no hace ningún daño al pelito del bebé Rebor por la manera de colocarlo, que se pone sin arrastrar el pelo. Yo creo que es ideal para momentos en los que saquen al bebé a la calle o que vayan a una reunión familiar o algo. Y bueno, y el bebé vaya a estar pasando de brazo en brazo. Porque así es la única manera de asegurarse que no sufre el pelito del bebé. Va a llevar este body de color rosa, este pijamita para su rutina de noche, que se lo hagan cuanto antes, esta mantita fina y esta mantita gordita en la que vamos a vestirla ahora mismito. Pues voy a quitar todo esto de en medio y vamos a empezar. Les voy a enseñar cómo se mueve esta bebé para que flipen un ratito conmigo. Tiene bastante peso en la cabecita, bien compensada con el cuerpo. Gana tanto peso esta bebé porque es grande. Fíjate así, si la tengo en brazos para que te hagas una idea de lo grande que es. Vale, bueno, 54 centímetros, pues con las piernitas así, mínimamente flexionadas. Esta posición de pierna es la que más me gusta a mí porque a veces te engancha el bebé y le cae la pierna así para abajo y me parece súper chula. De blandita que es, es súper rica de coger. Cuando es así, lo que es la curvita esta de la espalda, me encanta. La vamos a poner guapa. Le voy a sacar un montón de fotos, las publico para que la vean bien ustedes. Bueno, no les enseñé antes lo que es el pelito por detrás. El pelito por detrás está injertado así, todo así a un ladito. Esta cantidad de pelo, ya ahora mismo se aprecia que no tiene nada de nudo. La manera de peinarlo es ideal así, con un peine de bebé simplemente y ya está. Solo si tiene nudo es cuando le ponemos, le pulverizamos la aguita con suavizante y utilizamos un peine. Pero mientras esté así, sin nuditos ninguno, esto es perfecto y gana un montón de brillo. Así, está guapa mi niña. Pues venga, que me voy por las ramas y al final no la he visto. Mira, te digo, seis meses. Lleva también la talla tres meses. Lo que pasa es que esta de seis meses le va bien. Depende de la casa de ropa siempre. Mira, así con su cuellito blanco, así es como en tela, los pomponcitos. Mira, mira aquí el dibujito por la parte de abajo. La verdad es que me encanta. La verdad es que me encanta. Vamos a sacarle así una fotito también porque a mí un bebé boca abajo me vuelve loca. Mira, qué lindo. Se ve toda mi mosita. Ahí tienen sus perlitas, ¿ves por aquí? Que también quería que llevara perlitas. Y esta pose, las que ven mis fotos saben que esta pose no puede fallar nunca boca abajo. Y esto así arqueado es que me encanta. Y si el bebé está así un poquito mirando para arriba, ya es lo más. Le saco otra fotito, ¿ves aquí? Ay, qué bonita, por favor. Me encanta. Es que ya te digo, es la primera vez que la hago y la disfruté muchísimo. Y ahora vamos a ponerle este gorrito. Mira qué linda, qué bimosa, por favor. ¿Ves? Así va protegida al super máximo, ¿sabes? Un gorrito de tres meses le quedaría mejor. Pero bueno, como el conjunto viene tontero, pues así se queda, ¿vale? Pero bueno, mira. Le cubre perfectamente toda la parte de atrás. Está completamente protegida. Así te la llevas a cualquier sitio. Y es que no tienes problema, porque es que la gente siempre va a tocarle el pelo a los bebés rebol. Así que nada, sí, Virginia, si te la llevas a algún sitio, ya sabes, ponle el gorrito. Ahora sí vamos a ponerte tu peluchito. Y vamos a sacar la otra fotito ya con su chupita y todo. Listo, así. Ay, qué bonita, qué bucada. Mira. Me encanta. A ver, así va. A ver, sí, sí. Dándole la luz, es que tiene un color de ojos de verdad que es increíble. Súper bonito. Yo creo que se acerca bastante a los ojos de su madre. Los ojos de la mamá de Virginia son espectaculares. Y espero habernos acercado bastante. Pero vamos, que la verdad es que estoy súper contenta. Se nota, ¿no? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado este ratito conmigo y con Virginia. Si todavía no te has suscrito al Principito Rebor, pues suscríbete y forma parte de esta gran familia. Un montón de besitos y hasta muy prontito. ¡Suscríbete y hasta la próxima! ¡Suscríbete y hasta la próxima! ¡Suscríbete y hasta la próxima! ¡Suscríbete y hasta la próxima!